Hoy ya no tengo ganas de estudiarme porque me compré una mochila Versace Ya no cargo libros, ahora solo libras Empezamos y nunca nos vuelva Gracias a Dios por darme una oportunidad de cambiar mi vida para bien o mamá Ruleteando calles de Cali, vas en un carro deportivo por la ciudad A veces patina hasta la orilla del mar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video